El siguiente es un podcast para KW Radio. Bienvenides a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar. Un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenides a todos a un nuevo episodio de Antifilosofía y Birras. Yo me voy a abrir y te llaman la birra. Yo también. Guau, qué temón y qué invitada de lujo tenemos hoy, por favor. Hoy tengo muchas ganas de aprender de este tema. Yo también, venimos a aprender, porque es verdad que de este tema yo no sé nada, me considero una ignorante total. Yo de este tema estuve investigando así como por curiosidad propia. y un poco viendo que se acercaba la fecha y que teníamos una gran invitada. Pero hay como cosas teóricas así, como de estas definiciones que le estaba contando a nuestra invitada. Pero me gustaría meternos un poco, mojarnos un poco en la experiencia también de cada una. Si no, no es Antifilosofía, ¿no? Lo importante aquí también no es solo la teoría y más con un tema como este, ¿no? El poliamor. Vamos a hablar hoy de poliamor. Lo necesario no es hablar desde la teoría, sino desde la experiencia personal, ¿no? Bueno, yo soy una fracasada de la monogamia, para empezar. Pero bueno, antes de esto y de contar las peripecias personales, presentaremos a una crack, Sandra Bravo, periodista especializada en poliamor, sexo y feminismos, autora de el libro Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre. Bienvenida, Sandra, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muy contenta de estar aquí con vosotras. Qué buen título estábamos diciendo recién. ¿Lo leyó tu madre? Lo leyó, lo leyó. ¿Y se lo explicaste todo en el libro o se lo explicaste antes? Antes, pero igualmente ha sido un fracaso. Spoiler, no funcionó con mi madre. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no, no creo que funcione nunca. ¿Cómo se llama? Mi mamá, María Dolores. María Dolores, te mandamos un beso. Bueno, pero qué interesante porque a la vez fue como inspiradora, supongo, este vínculo para crear este libro, ¿no? Para escribirlo. Es decir, si lo puede entender ella, se lo puede explicar a todo el mundo. Es decir, sirvió para explicárselo quizá a mucha gente que sí, que lo ha recibido, ¿no? Como gratamente, digamos, el tema porque es súper importante. Eso me queda como de, ¿no? Como... Eso me queda porque es verdad que con mi madre no ha funcionado, pero mucha gente que me escribe y me dice, ostras, gracias por el libro, porque me ha hecho sentir menos sola, porque me ha ayudado a hacerme preguntas, porque me he visto reflejada o reflejada de alguna manera y eso al final, pues, te amansa un poquito el corazón porque, bueno, cuando esperas, o sea, cuando escribes un libro, esperas al final también que sirva de algo. O al menos será. ¿Y cómo surge así un poco, contanos desde tu experiencia primera, cómo surge esta idea de abrirte al poliamor, ¿no? O sea, qué incomodidades quizás tú sentías en esta relación más clásica, monogámica, capaz que había como una incomodidad que te hace abrirte al mundo. Yo también vengo del fracaso del amor. Somos dos, bien. O tres. O tres. Porque nunca llegué a entender esto de la monogamia, ¿no? A pesar de que nos lo repiten, ¿no? Hasta la saciedad, el mensaje romántico, el que tienes que tener un novio si eres mujer, ¿no? Porque el mensaje es heterosexual y tiene que ser tú todo y ponerlo en el centro de tu vida y no respirar casi cuando lo ves y, ¿no? Y no sentir nada más que el anhelo de querer estar con esa persona. A mí nunca me había atravesado, ¿no? Y entonces vivía mucho con esta culpa de es que no me sé enamorar, porque no me sucede esto, ¿no? De ver a una persona y no tener ojos para nadie más y no desear a nadie más y solo querer estar con esa persona. Además, soy bisexual, también fallo la heterosexualidad, con la monogamia empiezo a tener como mucha polifobia interiorizada, esto no me funciona. Igualmente lo intento, tengo mi primer novio siendo muy jovencita, todo más o menos bien, pero es que yo sentía deseo y sentimientos por otras personas. Entonces, cuando le digo que yo no le podía prometer fidelidad y exclusividad y me dice, no, yo no quiero estar con alguien que no me prometa esto, dije, pues no soy yo. Segundo intento, digo, a ver si este no era, digo, vamos a intentarlo otra vez, ¿no? Un segundo novio, yo digo, venga, esta sí, 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 spoiler, ¿no? No me funcionaba, seguía teniendo deseo y sentimientos hacia otras personas. ¿Y qué hice yo? Anularme, porque como no me funcionaba el otro, digo, pues voy a quedarme en casa y solamente voy a estar con mi novio a ver si así solo tengo ojos para él y solo tengo deseo. Y obligada, así te aislaste con él como en una, como a la fuerza, una homogamia forzada. Bueno, que siempre tiene algo de forzada, pero en este caso además él era celoso y entonces confiaba de mí y es como este combo en el que cuando lo ves con perspectiva dices, le dirías a tu amiga, date cuenta, pues en ese momento yo no me di cuenta, tampoco tenía mucha red porque acababa justito, justito, y llegaba a Barcelona y entonces pues no me di cuenta y me anulé totalmente para intentar encajar la monogamia y tres años más tarde me di cuenta de que no. Que habías dejado de ser yo misma, ¿no? Digo esto porque creo que nos ha pasado a todos, pasar por alguna quizá experiencia similar, ¿no? De sentir que uno se pierde casi, de ser sí mismo, ¿no? De perdemos la autenticidad por querer encajar en ciertos modelos o ciertos estereotipos de relación o querer complacer al otro y, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Que hay algo aquí muy complejo y es cuando no se nos da naturalmente, que creo que, bueno, hay que ver hasta qué punto se nos da naturalmente o venimos muy formateados ya por un discurso y por una manera de pensar el amor, pero cuando no se da naturalmente la monogamia termina siendo como una especie de prisión, ¿no? De algo muy forzado que, bueno, que acaba como en una especie de fracaso, ¿no? O de lo que siempre ha pasado que es la infidelidad, ¿no? Como que siempre de alguna manera es el recurso que se termina tomando por no poder sincerarnos y poder decirnos quizá, mira, no eres todo lo que, o sea, te deseo, pero no eres todo lo que yo deseo, ¿no? Puedo desear a más personas. Pero aquí la cuestión de la monogamia quizá es pensar a la pareja, al partener, como posesión, ¿no? Como algo que nos pertenece, que es nuestro, que una vez que ha habido una relación sexual o ha habido una aproximación afectiva, ya es mío, ¿no? Y yo soy del otro. Yo en mi caso, fíjate tú, que me pensaba más que yo era de él que el mío, porque, bueno, porque no me ha atravesado tanto esta idea, ¿no? Pero yo sí que era en plan, bueno, yo tengo que tener solo ojos para esta persona, cosa que no funcionaba. Y claro, la infidelidad es el subterfugio, ¿no? Esa vía de escape que nos queda cuando todo tiene que ser tu pareja monógama. Es que al final la manera de sostenerlo y al mismo tiempo salir de alguna manera de ahí es la infidelidad, que además si vemos las cifras de infidelidades, la monogamia tal cual no se sostiene a día de hoy. No, creo que sí, que el proyecto de... porque uno ahora como los señores o las señoras, ¿no? Y muchos jóvenes también, escuchan el tema del poliamor y la poligamia o lo que sea, y es como que se asustan o se ríen, no saben qué hacer, ¿no? Con la cosa. Pero sí que venimos de relaciones monógamas infieles, ¿no? O sea, no somos monógamos, sino monógamos infieles al final, justamente por esta vía de escape, ¿no? Nada, yo me preguntaba un poco así cómo también se está introduciendo ahora mucho el tema, se está hablando a nivel social, en el medio de medios, ahora con tu libro, con un montón de artículos más. ¿Cómo ves que la gente se está animando como a ampliar un poco la cabeza o se está animando a probar quizás? ¿Qué miedos surgen también como en lo social, así? Yo creo que sí que se está empezando a abrir un poco la mirada, ¿no? Porque ya esta idea de que la monogamia es la única opción no se sostiene, y eso somos monógamos infieles o monógamos en serie. Porque hay gente que no pone los cuernos, pero lo que hace es cortar y entonces empieza otra historia de amor, ¿no? Engancha una con otra. Y sí que hay ganas de probar, los miedos vienen principalmente asociados a que todo lo aprendido y todo lo dado está marcado por la monogamia. Entonces, parejas que se abren, porque yo también soy terapeuta, y entonces a veces ves mucho la gente que te viene a contarte un poco qué le pasa. Entonces, parejas que se abren después de muchos años de monogamia, pues al final es que no tienes referentes, que no tienes mapa, que no sabes cómo va, que como no tenemos tampoco el hábito de hablar de lo íntimo, de hablar de las necesidades personales, de los límites, de nuestros deseos, de nuestros gustos, hay todo un vocabulario o toda una serie de conversaciones que nos cuesta mucho mantener. Y cuando abres y de repente tienes que construir una relación a tu medida, diferente a lo que suponía que tenía que ser, o empiezas a antablar esas conversaciones o es que nos vamos al precipicio enseguida porque se abren muchos miedos, porque cambian muchísimas rutinas. Entonces, lo que suele pasar es este miedo a lo desconocido, al que me van a abandonar, a que esto se va a convertir en soma y gomorra de la noche a la mañana. Hay como una cuestión, creo yo, que es confusa o algo que se confunde entre poliamor y libertinaje o promiscuidad incluso. Es como si el poliamor fuese una especie de, bueno, gozo todo lo que pueda gozar ilimitadamente, como sea y todo el tiempo, ¿no? Y esto en realidad quizás es un poco un mito o un malentendido porque creo yo al menos mi manera de entender, lo poco que entiendo, de poliamor, que como tú dices es un terreno desconocido en el cual quizás hoy en día nos estemos recién iniciando, por decirlo así, justamente por haber fracasado en el modelo antiguo, tradicional, haber visto como otros también, las generaciones pasadas, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos también, ese modelo fracasaba un poco, ¿no? La generación de baby boomers, de nuestros padres, la mayoría se divorciaron, la mayoría fueron infieles, la mayoría... Entonces, al haber visto esto, uno empieza a intentar decir, bueno, podemos probar otro modelo, podemos inventar otras nuevas formas de amar, o al menos nuevas formas de pensar el amor, que no tengan que ver con este amor romántico, ¿no? Del pasado, amor Disney, basado en mitos, del amor para siempre y tal. Pero claro, aquí tenemos una dualidad, ¿no? El amor romántico con su gran cuento de este amor que era para siempre, de a dos, simplemente el hombre y la mujer, heterosexual, y por otro lado tenemos el libertinaje absoluto de Sade, ¿no? Ahora hay una exposición de hecho de Sade en el CCCB que está muy buena, pero claro, que no tiene que ver lo que sea Sodoma y Gomorra, ¿no? Yo creo que no tienen nada que ver, que en realidad el poliamor, yo como lo entiendo, es la apertura, la posibilidad a repensar el amor y probar nuevas formas de conectarnos con el otro afectivamente. Ahora, lo que dices es muy cierto, ¿qué difícil es hablar de estas cosas, de los afectos? Pues cuesta muchísimo y lo que pasa es que como tenemos un poco imaginario colectivo, ¿no? Cuando pensamos el poliamor que pensamos automáticamente en la multiplicación de la monogamia, en el tener muchas parejas, conforme hemos aprendido que tienes una pareja, que la pregunta típica, si yo no tengo tiempo para una, ¿cómo tienes tiempo para dos? Pues porque a lo mejor estoy viviendo este vínculo de otra manera y yo con dos relaciones, lo que se entiende romántica, afectivas de pareja, no paso ni tanto tiempo como tú con una sola, ¿no? A veces es como, no es multiplicar, sino es desdibujar y quitar del centro y ampliar la mirada de los vínculos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la sexualidad, ¿no? Que se confunde siempre el amor con sexo, que si de repente no hay exclusividad sexual, es que vas a estar todo el rato teniendo sexo con muchas personas y en orgías y demás. Y como que... Ahora hay muchas noticias de orgías y tal, ¿no? Desmantela en una orgía de 90 personas. Que se meten son todos importantes de Vox. Monógamos. Monógamos y héteros. Padres de familia. Entonces aquí, yo por un lado es como el, digamos, el deseo, la libido o las prácticas sexuales de cada persona es una cosa y cómo se quiera relacionar es otra. Y además en un momento en el que con las aplicaciones de dating se han desdibujado bastante los límites también entre la monogamia y la no monogamia en temas de exclusividad. Porque hay mucha gente soltera, monógama, que está teniendo diferentes, lo que se conoce como follamigos, amantes, al mismo tiempo, ¿no? Con carácter sexual, pero se dice monógama. Y se dice que no, ellos cuando encuentran el amor de su vida serán exclusivos. Pero bueno, están teniendo una serie de conductas donde hay como mucha promiscuidad, cosa que no cuestiono y que no critico, ¿eh? Pero en cambio este ataque nos lo comemos las personas no monógamas, que en general perdemos mucho más tiempo en gestiones de comunicación y de agenda porque te lo pide, porque es que este tema de los vínculos lo requiere. Y hay personas poliamorosas promiscuas y personas poliamorosas asexuales o con una conducta sexual como mucho más calmada que las personas que a lo mejor son muy intensas. Es que hay de todo, ¿no? Creo que hay que ampliar la mirada también de quién es el sujeto monógamo. No monógamo, perdón. Y igual que las personas monógamas, hay mucha diversidad ahí dentro. A mí pensando un poco de dónde venía la monogamia, ¿no? Si nos ponemos como a investigar un poco, sí que hay ciertos momentos, esto lo estaba hablando de un amigo, hay ciertos momentos en la vida de la persona que es más conveniente, digamos, o sea, la monogamia, por un tema de, no sé, por ejemplo, digo, cuando alguien está como embarazado, o pariendo, o lo que sea, de alguna forma hay como un achique de lo íntimo y de lo privado simplemente como a formar como una red de protección, ¿no? Pero, sin embargo, se quiere mantener eso a lo largo del tiempo, incluso cuando los hijos ya no necesitan, de alguna forma, este cuidado tan intenso, ¿no? Y a veces también, yo lo pensaba así, cuando tú estás mal, como se te sientes inseguro, o lo que sea, hay veces que el otro esté ahí como un poco más pendiente, ¿no? Más presente, y sepas que, no sé, no te va a dejar abandonado a ti con tu depresión o lo que sea para irse con otras personas, hay como una cuestión de conveniencia, ¿no? Pero queremos como mantener esto en momentos en los que quizás no sería necesario y sería un buen momento para explorar el propio cuerpo, la propia experiencia, los propios sentimientos de la persona. Y también lo vinculaba un poco con el tema de, que lo comentaron las dos, el tema de sujeto-objeto, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Y cuando surge la propiedad privada, los hombres se van a la guerra o lo que sea, ellos querían volver y saber quiénes eran su descendencia, porque como tenían una propiedad privada y querían dejársela a su apellido, digamos, ¿no? Esta cuestión con el apellido, que es tan importante, querían, o sea, el tipo se iba con tres hijos y de repente volvía y tenía diez. Porque obviamente no estaban perdiendo el tiempo. Entonces dijo, bueno, pero ¿cuáles son míos? ¿Cuáles no son míos? Y de alguna forma se, yo creo que es una estructura conveniente para un poco el patriarcado, ¿sí? Y es conveniente también para mantener esta red de propiedad privada, ¿no? La monogamia es un mantiene el statu quo, sin duda, ¿no? Y es conveniente para quién, ¿no? Esta es la gran pregunta. Y es que has dicho tantas cosas que iba pensando. Pero sí, me he perdido lo que te quería decir. Algo de la conveniencia de cuando... Ah, vale, ya sé que te quería decir, porque hablabas antes del matrimonio, ¿no? De un poco cuando estás embarazada, sobre todo, ¿no? En el momento de crianza que a lo mejor hay como una necesidad más de monogamia, ¿no? Y yo creo que esto vive también de una mirada de la no monogamia, de lo que decía antes, como multiplicación de lo que tenemos aprendido como pareja. Porque yo puedo entender que a lo mejor estás embarazada y que estás mucho más volcada en tu embarazo y en la crianza y no tienes como ganas de estar muy expansiva o de estar teniendo relaciones sexuales con todo el mundo. Pero sí, tienes otras personas cerca o unos vínculos importantes que te den apoyo en un momento vital tan importante. Ojo, cuidado, que yo lo veo como una masa más, ¿no? Como una cosa que suma. Incluso en la crianza que supone que es, ¿no? El momento de la parejita, pues las crianzas en una sociedad neoliberal con lo difícil que es poder trabajar, mantenerte, ¿no? Pagar las facturas y encima atender a una criatura si hay más adultos a cargo. Cosa que pasaba hace cuatro días en España, cuando España era un país súper empobrecido porque vivíamos con la abuela, la tía, los primos, el perro y no sé qué y había como familias extensas. Pero no se criticaba, ¿no? Que todavía una crianza como más colectiva no se cuestionaba porque no había relaciones sexuales o románticas entre medio, ¿no? Pero ahora parece que si tienes un vínculo romántico con la otra persona, o cuidado que la criatura lo va a pasar fatal o que esto es impensable, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una crianza a tres? Hay como una mirada como de repente de mucho rechazo cuando no hace tanto los vínculos no eran tan individualistas, ¿no? Venimos ahora, o sea, ahora es un momento neoliberal súper extremado, ¿no? De que tenemos que estar o solteras y ser mujeres súper empoderadas y que no necesitemos nada ni nadie o a nuestra media naranja hombre que un poco este modelo clásico que nos mantenga, ¿no? Esta idea todavía de o vivimos solas y ya está o tenemos a nuestra media naranja para hacer zumo pero lo colectivo volver a vínculos un poco más romper esta mirada de solo necesito una persona y dar más peso a las amistades y a otro tipo de relaciones ostras, es un gran apoyo Total, de hecho iba a decir, ¿no? que estuve repasando un poco un texto de Engels el de Engels bueno, el origen de la familia la propiedad privada y el Estado donde, bueno recopila investigaciones de muchos investigadores que llegan a la misma conclusión, ¿no? Freud también Néstor lo trabaja en algunos textos de los últimos que escribió en su vida donde trata de abordar un poco lo colectivo o lo social como psicoanalista también, ¿no? Pero bueno la cuestión es que tiene que haber existido una etapa primordial ¿no? primitiva en lo humano donde no estaba evidentemente instalada la monogamia y por tanto bueno, él va a citar a un investigador que dice que existía un estadio primitivo en el cual imperaba en la tribu el comercio sexual promiscuo luego Engel junto con otros investigadores van a decir bueno, no, no es que había promiscuidad lo que había era matrimonio por grupos o sea que las sociedades las tribus estaban organizadas en matrimonios por grupos donde todos los padres cuidaban de todos los niños y las madres cuidaban de los niños también o sea que no había esta cuestión del hombre un hombre cuidando a una mujer embarazada sino como decían los amigos la gente ¿no? el vecino los demás también en principio tenían esta cuestión del cuidado o bueno de que todos eran un poco esa comunidad una cuestión más comunal ¿no? entonces dice Engels que en los últimos tiempos justamente se ha hecho negar ese periodo inicial en la vida sexual del hombre para ahorrarle la vergüenza a la humanidad ¿no? esta vergüenza que luego daba y que claro la unión conyugal el hecho de la pareja es una manera de aislar a los individuos en estas cuestiones de a dos ¿no? o sea que dice que la unión conyugal común se estrechó poco a poco a lo largo de los años hasta llegar a la pareja aislada claro al dos porque y esto yo me doy cuenta entre amigos pasa ¿no? ya viendo la experiencia cotidiana cuando un amigo se pone en pareja o cuando uno se pone en pareja pierde hasta ahora dentro de las monogamias tradicionales pierde otro tipo de vínculos sale menos se aísla es como si se aislara más con la pareja ¿no? creo que es por una mala concepción luego a todos nos ha pasado que por ahí te peleas te separas y ah cierto ¿no? había una vida por fuera ¿no? tenía amigos tenía una vida social yo era alguien ¿no? esto que decíamos al principio que casi que te pierdes tú ya no sabes quién eres y tal cosa que no tiene que pasar pero bueno esto es interesante pensar que no siempre la humanidad se organizó en esta célula aislada que es la familia sino que también había otro tipo de matrimonio otro tipo de de relaciones de establecer vínculos que iba más bien en algo del orden de lo grupal ¿no? como me pregunto si hubiéramos llegado hasta aquí si nos hubiéramos organizado siempre de esta manera porque vamos nos vamos a cargar el planeta en cuatro días o sea entre entre unas cosas y otras pero es que es eso ¿no? la idea de aislarte por amor ¿no? con una única persona y no necesitar absolutamente renunciar al mundo renunciar al mundo claro es que yo por muy fuerte que sea el sentimiento no le veo ninguna ventaja lo siento mucho es que no no una cárcel impuesta ¿no? y sí que la familia tiene acá un papel para mí muy importante claro es lo que decía Andy ¿no? esta cuestión de las sucesiones quién va a tener el apellido yo creo que así se empieza a crear lo que luego llamaríamos bueno el patriarcado obviamente y la sociedad que tenemos hoy en día neoliberal en donde importa tanto la propiedad privada bueno las pertenencias lo que a mí me pertenece y yo dejárselo a mi familia pero claro es una manera de aislar a los individuos y enemistarlos un poco entre familias ¿no? entre entre estas células aisladas que conforman la comunidad la sociedad estabas nombrando algo hoy creo que lo nombraste el tema de yo creo que lo o sea o al menos a mí en mi experiencia y en mi experiencia de amigas sí que el tema de los celos siempre surge como el tema más importante para que te evita abrirte un poco a la experiencia ¿no? del poliamor sí que uno lo puede razonar y decir no yo en realidad siento celos porque el otro lo estoy tratando como un objeto un objeto no puede amar entonces lo tengo que tratar como sujeto de alguna forma empieza a surgir como este amor adapen donde yo quiero lo mejor para vos más allá de que sea conmigo o sin mí ¿no? entonces pero sí hay esta cuestión de los celos que yo no sé si es algo que tú lo has visto como incluso en la terapia o que la gente se te acerca que es algo que se puede ir desestructurando y esto y esta como como efervescencia de imaginarte al otro estando con otra persona pueda como cesar no sé te pregunto la palabra cesar yo creo que que no pero cambiar sí porque al final los celos es una palabra paraguas que designa emociones muy diversas las emociones siempre están ahí pero hay veces pues que la tristeza aparece más en tu vida y hay veces que casi no surge o la felicidad está muy presente y a veces no está pues los celos que pueden ser envidia miedo a que te dejen o a que te releguen o la autoestima baja pueden ser muchas cosas pues depende de tu situación vital de cómo sea tu vínculo de cómo sea al final la comunicación la sensación de confianza con esa persona la corregulación en el contexto todo eso pues tus emociones habrá algunas que están más a flor de piel y otras que estarán más tranquilitas luego está también la gestión de todo eso porque yo siempre digo que los celos son súper lícitos es decir somos personas humanas y tenemos sabes muy bien las teorías que tú ahora mencionabas pero cuando estamos atravesados por una emoción no nos ponemos en plan hay el objeto el no sé qué es en plan te atraviesa la emoción y en ese momento estás pues o que quieres matar a tu padre te hierve la sangre directamente quieres matar a alguien entonces creo que tenemos derecho a sentirlas y lo suyo es vamos a escucharlas vamos a ver qué nos están diciendo vamos a ver de dónde nacen porque a veces las emociones de celos son maravillosas porque te están diciendo ahí no es un warning no para decirte sal de ahí corriendo porque a lo mejor te están tratando con culo no es una persona que te está haciendo todos estos términos en inglés que ahora decimos el gaslighting que te da el breadcrumbing y estas cosas pues sal de ahí claro que estás insegura claro que estás en plan que te estiras de los pelos porque es que pasa de tu cara entonces hay veces que esa sensación tiene una razón de ser otras veces sí que es verdad que por todo el aprendizaje de esta persona solo tiene que tener ojos para mí me debería desear y no ver nada más debería quererme tanto que no respirara al que yo me gira de la esquina pues cuando tienes eso súper introyectado y súper interiorizado y ves que una persona a la que quieres mucho pues está enamorada de otra persona siente ilusión por otra persona se pone cachonda por otra persona tiene citas guays con otra persona pues te puede pasar que se te remuevan cosas normal pues ahí está un poco pues escucharlas ver cómo las puedes gestionar pedir ayuda hacerlo con tu pareja que tampoco es una cosa que tengamos que hacer aisladamente tratarnos con cariño porque vivimos una sociedad monógama que nos está diciendo todo el rato que eso que estamos experimentando no es y por tanto también es normal que afloren inseguridades ¿no? pues es uno de los grandes temazos pero yo siento y creo un poco por la gente no monógama que conozco así que lleva bastante tiempo en esto que acaba siendo de las cosas que mejor se gestionan es decir los celos no desaparecen también esta cosa que a veces gente vende te voy a hacer un curso para aprender a olvidar los celos no pagáis ese curso no existe puedes aprender a gestionarlos a lidiar con ellos a escucharlos mejor y tal pero no desaparecerán y tampoco tiene un sentido que desaparezcan porque como decías una señal ¿no? pero creo que se pueden gestionar bastante bien y si tenemos al final como un sustrato de comunicación de confianza con la otra persona como mínimo te permite hablarlo ¿no? total me parece súper interesante esto que dices que claro los celos son inevitables a veces no todos hemos sentido alguna vez o sentiremos celos el tema es ese cómo se gestionan ¿no? o si se dirigen al otro o si uno se puede cuestionar un poco qué nos están diciendo eso me parece fundamental por un lado creo que aparece esta cuestión esta dimensión narcisista del amor también ¿no? que el psicoanálisis ha hecho hincapié en ella sobre todo el psicoanálisis freudiano después Lacan lo tira por otro lado pero sí que Freud dice que el amor es narcisista ¿no? y que uno por tanto quiere no solo ve en el otro aquello que quiere tener o aquello que es ¿no? y un poco lo ve como en espejo estas cuestiones se parecen se visten igual bueno exacto se visten igual hablan igual hacen lo mismo van juntos a todos lados el apego este pegoteo que ahora me da náuseas pero en algún momento quizás me pasé por eso pero claro hay esta cuestión narcisista del amor de entrada ¿no? donde también está este sesgo que es muy infantil muy infantil de querer ser todo para el otro ¿no? esta cuestión del niño con la madre ¿no? al principio en los primeros meses en los primeros años que pocos años hasta que opera la función paterna diríamos en psicoanálisis que justamente viene a poner un límite entre el niño y la madre y decirle mira chico oye que no no eres todo para tu madre tu madre también me quiere a mí también quiere su trabajo también quiere todo el resto de cosas ¿no? y es un momento ese es el momento en la subjetividad ¿no? en lo que sería la construcción de la subjetividad ahí surge la subjetividad de alguna manera opera la castración en psicoanalítico en lacanés pero claro porque el niño entiende que no es todo para la madre pero claro a veces después crecemos creyendo o queriendo volver a vivir en esa ilusión ¿no? esa ilusión de que puedo ser todo para el otro todo lo que él desea la mujer más guapa del mundo a la que mejor ¿no? toda esta cuestión y ahí creo que aparecen los celos cuando uno se da cuenta que eso es una ilusión eso es Disneylandia o sea por favor no existe y por otro lado me parece muy importante lo del respeto el hecho de los celos cuando ya no pasa por una cuestión narcisista solamente sino por una cuestión del que no hay un respeto por parte del otro o que hay situaciones extrañas ¿no? porque es interesante pensar que dentro de una relación donde no hay monogamia digamos el otro quizá también puede faltar al respeto ¿no? y esto de hablar de los afectos a mí me pasó que un chico con el que salió un tiempito el año pasado me dijo algo que me flashó que fue bueno un día me siente y me dice bueno ¿tú qué quieres? ya llevábamos tres meses juntándonos ¿tú qué quieres de este vínculo? y tal y yo me quedé muda no me salieron palabras me quedé muda miraba la ventana a la puerta a ver por dónde salía primero o sea era como no sé nunca me lo había ni preguntado y me dijo ah bueno tanto hablar de la cam hablar con la teoría muy bien pero cuando tenés que hablar de tus afectos y fue lo único lúcido que creo que dijo en su vida no no pero sí que estuvo muy bien ese comentario y después me quedé pensando en lo difícil que es hablar de los afectos y lo hablé en análisis esto y lo he dicho así como a nivel de los afectos o de a veces cuando tengo que hablar de lo que siento y lo que quiero realmente construir con una persona me siento una analfabeta sí porque no tenemos educación emocional en ese sentido no hay esta cosa de que debería ser tan obvia de cuando estamos conociendo a alguien preguntarnos oye ¿qué te apetece compartir conmigo? o al menos en este momento vital a veces no lo tenemos todo claro y también está este derecho a no saber pero el poderlo hablar con naturalidad de pues mira me siento así o me siento asá pues ahora siento que quiero esto o yo qué sé o tengo estas dudas que no tenemos nada interiorizado es decir está tan aprendido que bueno pues ahora hoy en día haces un match en Tinder porque casi que nos conocemos por ahí luego el Whatsapp a no venga los gifs los no sé qué venga vamos a enamorarnos quedamos citas sexo desenfrenado y ya sabes que si eso sigue todas tenemos el imaginario colectivo muy claro y si eso sigue en algún momento se convive en algún momento se formaliza la relación en sea pues te casas pareja de hecho presentas a los padres o hay una etiqueta de novio o novia monógamo ideal y luego si sigue la cosa pues la crianza la hipoteca bueno todo y pa que eso lo sabemos lo tenemos el caminito el caminito otra vez la mejor way of life sí sí como está en el chip ahí estamos programados un poco para seguir ese caminito pero claro cuando uno se para a pensar si realmente uno entra en ese molde yo leía justamente Sandra un artículo tuyo donde decías no todos entramos en el molde en el mismo molde este molde no es para todos y es cierto que cuando algo ahí chirría o algo ahí no encaja bueno que podemos imaginar yo estoy en este momento de mi vida básicamente qué puedo imaginar o qué tipo de relaciones puedo construir que no sean las tradicionales o sea qué puedo construir esta parte es súper interesante nuestra capacidad de imaginar cómo alimentamos otro imaginario colectivo de lo afectivo de lo sexual de lo íntimo de los vínculos porque creo que ahí está ahí está la gracia y ahí está la base vamos a ser creativas vamos a imaginar diferente vamos a imaginar a lo grande porque hay muchísimas opciones al margen de la monografía y se puede hacer de maneras tan diferentes incluso la monogamia o sea las relaciones con exclusividad sexual y afectiva también se pueden reinventar que esta cosa que romper con la monogamia no va de tener más parejas o de follar más sino va al final de ser creativos con el vínculo y puedes tener una exclusividad sexual y afectiva que oye está muy bien parece fantástica para quien la quiera pero no convertir a esa persona en tu todo y cuidar más a tus amistades y a lo mejor decidir que no queréis vivir juntos porque oye pues cada cual está mejor con su espacio personal o viviendo con colegas porque a lo mejor yo que sé ponéis el rollo de papel de váter diferente y pues ahorráis una discusión diaria ¿no? y la convivencia madre mía esto es para dedicarle casi un episodio entero ¿no? la convivencia es terrible porque es muy difícil ahora uno a veces por inercia ¿no? termina conviviendo con la persona no por inercia solamente ahora que lo pienso sino también porque la sociedad está construida para eso es decir los precios de los alquiler bueno entrar a una hipoteca no es lo mismo ir de a uno a menos que sea Max Zuckerberg no sé pero ir de a uno a buscar una hipoteca que ir de a dos con dos nóminas con dos ¿no? bueno evidentemente es más factible que te la den dos ahorros si me quiero salir entonces como de este de la fusión ¿no? de tener esta quizás ahora también nosotras estamos en un mundo que de alguna forma el feminismo fue abriendo fronteras y abriendo puertas para que de alguna forma podamos dedicarnos a nuestros proyectos personales ¿no? que son muy importantes yo las veo a mis amigas son todas de 35 años ninguna tuvo hijos ninguna se casó de alguna forma todas tienen están elaborando una carrera súper bonita que les hace ilusión les gusta crecen con eso las vuelve súper creativas y a la vez justamente en este momento están teniendo un montón de problemas a la hora de conseguir pareja porque justamente no les encaja o el otro demanda una atención de irse a vivir juntos o de querer ser el único o de querer no sé que llegues todos los días y hacer la cena o lo que sea que a ellas no les encaja entonces dicen es como que me siento un poco como perdida en el dating sin porque como creo otra cosa ¿no? como genero una relación un vínculo desde el respeto y del amor amoroso claro pero que me respete a mí mi propio proyecto de vida y en ese sentido te quería preguntar o sea ¿cómo me acerco a un otro cuando estoy saliendo con alguien es como es un poco complicado o difícil decirle al otro mira no sé ¿cómo le digo? tengo una vida mira tengo una vida I'm sorry no pero eso o ¿cómo le puedo llegar cómo puedo explicar también sin herir los sentimientos del otro ¿no? porque a veces se juega mucho esto de de no me querés lo suficiente o te vas a enamorar de otra persona entonces me vas a dejar ¿por qué me salís con esto ahora? ¿no? ¿cómo poco a poco se puede ir introduciendo este llamado a tener como una vida así como afectiva más creativa y abierta? vale mira por un lado siempre hay una cosa que digo que el feminismo cuando conectas con él te reduce la chorriagenda ¿no? esta cosa de cuando ya eres consciente sobre todo con mujer que no tienes que estar cuidando sin ¿no? sin que te ofrezcan nada a cambio y sin rechistar que no tienes que resignarte que no tienes que fundirte con el hombre ni estar a su servicio y todas estas cosas como que de repente la relación con si eres heterosexual la relación con el hombre se vuelve muy compleja y bueno y si no eres heterosexual tampoco las relaciones son un camino de rosas ¿no? pero decías que cómo salgo de ahí cómo me presento yo creo que lo más económico a nivel emocional es desde el principio hablar de estos temas con naturalidad no esperarte que ya llevéis tres meses quedando y estéis en un momento súper monógamo de auge de esto que estáis con un manchochamiento romántico para que tú le digas una cosa que se me había pasado por alto me he olvidado de comentarte me he olvidado de comentarte que tengo tres parejas más yo creo que yo creo que yo creo que con naturalidad desde cuando estás conociendo a alguien que a lo mejor mínimamente te interesa en lo romántico en lo sexual teniendo en cuenta que vivimos una cultura monógama es hablar de estos temas con naturalidad ¿no? a veces desde la pregunta incluso oye y tú como como sueles enfocar las relaciones ¿no? como no presuponer que la otra persona es monógama ¿no? y a veces sin esa presuposición puedes tener conversaciones como muy ricas muy interesantes que te lleven a puntos de vista ¿no? de ver en qué estáis de acuerdo en qué no o tú te has planteado alguna vez o has tenido alguna vez una relación abierta o siempre has sido monógama o monógama no sé como el empezar también yo creo que es una manera muy chula de conocer a alguien y como que nos permite ver más matices de la persona ¿no? que también si de entrada ya presuponemos siempre que la otra persona es heterosexual ¿no? que es monógama que va a querer todo eso bueno también nos estamos perdiendo nos estamos dando mucho por hecho entonces yo creo que bueno desde la pregunta desde el no asumir desde el compartir yo creo que eso siempre ayuda bastante cuando lo hemos empezado a hacer desde el minuto cero eso es cierto es que después ya es tarde a veces ¿no? o uno se encuentra con sorpresas desagradables y creo que lo que duele muchas veces quizá el hecho que alguien venga y te diga mira como decían recién en este chiste ¿no? pero estoy con tres personas más ¿no? vale quizá si te lo dicen desde el principio bueno es un golpe al narcisismo pero en el momento y ya está capaz que al día siguiente decís bueno mira pruebo ¿no? a ver qué tal yo también puedo tener otras aparte y tal uno se entrega a esa aventura o no pero lo puede hacer ¿no? lo que duele mucho es el ocultamiento o el enterarte después que eso estaba pasando y que no se te estaba diciendo que no te dijeron nada que había como una especie de mentira ahí ¿no? eso es lo que duele y después se hace una situación un poco imperdonable o terminas viendo a esa persona como una mala persona y ya es como más complicado de abordar y después claro yo creo que esta cuestión del amor lo damos tan por hecho y evidentemente es un tema trascendental desde el banquete de Platón incluso antes seguramente pero hasta hoy en día el amor siempre está ahí ¿no? siempre en cada área de nuestra vida en cada época en cada generación y siempre ha de ser quizá repensado pero yo creo que hoy en día estamos quizá planteándonos aprender a amar yo me siento un poco así como tratando de aprender a amar por fuera de este modelo ¿no? y sin ese referente porque yo siento que no he sabido amar o sea que yo seguía unas pautas unas pautas preconfiguradas en mi inconsciente por decirlo así en las que yo creía que eso era el amor ¿no? pero luego me di cuenta que no que eran en realidad patrones que uno estaba cumpliendo sin darse cuenta ¿no? inconscientemente y el tema es este ¿no? ¿cómo hacemos? o sea ¿cómo aprendemos amar hoy en día? quizá esto mucho tenga que ver con el diálogo con poder hablar con el otro aún los temas incómodos y aún los temas que uno quisiera a veces no decir o le generan cierta incomodidad poder plantearlos conversarlos a ver qué surge y ahí surgirá quizá algo nuevo ¿no? cuando nos atrevamos a esa aventura yo es que creo que tenemos que ser capaces de abrazar la incomodidad en el amor ¿no? tenemos un aprendizaje tan idílico de lo romántico de que cuando hay amor de verdad todo funciona solo no hay un ápice de duda no hay un ápice de fisura y todo de rosas que eso nos ha hecho muchísimo daño es muy frustrante porque no es real entonces creo que abrazar la incomodidad desde un inicio saber que una relación va a ser incómoda saber que una relación va a incluir el conflicto siempre ¿no? sea monogama o no monogama cualquier tipo cualquier tipo porque la no monogama o el poliamor no es la panacea y no soluciona nada o sea no nos creamos que de repente es como es la alternativa es otro modelo con también su complejidad su complejidad claro pero independientemente de cómo lo hagamos creo que tenemos que ver que tenemos que abrazar la incomodidad el conflicto el no saber el no saber qué difícil si no lo vamos a tener complicadísimo claro es lo que Lacan decía con la relación sexual no existe lo que trataba de decir si bien fue una frase que en su momento generó mucho impacto y rechazo porque también era lo que buscaba creo un poco generar como ruido mediático pero lo que quiere decir es justamente esto que nunca habrá unión entre los sexos complementaria siempre bien ¿no? la media naranja el mito de la media naranja que también te escuché a vos decirlo en la Sandra en la TED Talk que hiciste en Tarragona esto de la media naranja de hacer de construido ¿no? yo a partir de mis 30 años ya no creo ni en la media ni en la naranja ni en el árbol ni en Valencia o sea es como ya ya se fue eso se cayó se va cayendo después otra otra pregunta que surge bastante que yo las tiro porque me van tirando los amigos las amigas es para un amigo ¿no? esta es para un amigo no sí que el tema por ejemplo me han dicho bueno pero a mí a veces como que me da miedo el tema de la sexualidad abierta y las ETS ponene ¿no? las enfermedades de transmisión sexual que sí es verdad que ahora hace poco no sé quién se agarró algo justo y me decía subieron como un 600% los contagios de enfermedades de transmisión sexual y empezamos a pensar que tenía que ver un poco con esta promiscuidad promiscuidad descuidada ¿no? porque yo tampoco estoy en contra de la promiscuidad para mí la sexualidad cada uno la vive como puede en realidad como quiere como puede pero sí que surge cuando se habla de poligamia y de poliamor ¿cómo hacen? ¿cómo se maneja el tema con las ETS? este es un tema muy interesante el de las ETS porque aparte se piensa que nosotros somos como un sujeto como peligroso transmitimos todo y aquí hay varias cosas una tenemos más cultura a hablar de este tema es decir yo con personas monógamas con las que me he relacionado en general gente ya rondando los 40 y algo no se habían hecho unos test de ETS en su vida porque ¿para qué? si son monógamos y muy poca cultura también de barreras profilácticas y de prácticas más seguras el sexo 100% seguro no existe desgraciadamente pero también nos falta mucha educación sexual y eso es así porque al final cuando tienes más acceso a determinada información te puedes cuidar y proteger más cuando también tenemos aprendido que tienes derecho a decir que no sobre todo desde las personas socializadas como tías que tienes derecho a plantarte y a no querer tener relaciones sin preservativo o sin barreras o de determinada manera pues también te puedes aprender a cuidar más y al final es como lo que realmente nos va a proteger son intentar tener prácticas más seguras con barreras profilácticas con condones con barreras dentales o con guantes depende de la práctica eso es lo que más nos va a proteger más que la monogamia o la no monogamia porque leí un artículo hace tiempo y no sé la autoría pero hablaba de que si tenías un contacto digamos sin protección como que el riesgo al que asumías era mucho mayor que si tenías creo que eran 100 con o 10 con o sea ah no me acuerdo pero como que realmente es decir lo que te te expone más es tener relaciones de riesgo y ojo cuidado que muchas personas buscando asumir a naranja en tinder que a la primera que piensen ah esta persona es tienen relaciones sin protección no hay segunda cita y luego ves otro intento de media naranja o vuelves a repetir la dinámica y ahí te estás estás jugando la ruleta rusa entonces aquí el tema es nuevamente el conocimiento de qué puedo hacer para cuidarme más de las prácticas sexuales que tengo y el tener la capacidad o tener las herramientas de hablarlo con esa persona y de poner límites en caso de que no quieras tener determinadas prácticas pero me parece injusto como que se nos asocia el colectivo no monógamo con esta con esta mirada porque es un poco igual que cuando en su momento a un homosexual era como en plan parece que fuera un sidoso con patas claro son como el gay cancer como se le llama es una polifobia igual que una homofobia interiorizada que piensa que somos sujetos más peligrosos el tema está en si te cuidas más o menos y ojo cuidado que hay mucha gente monógama que no se cuida exacto hay gente poliamorosa que no se cuida pero el tema es nos estamos cuidando nuestras prácticas sexuales estamos tomando medidas porque el tema está ahí total yo tengo una amiga ginecóloga que me ha comentado que muchas veces como médica ha tenido que decirle a las pacientes mira tienes una ETS esto solo se contagia vía sexual no pero yo soy monógama yo tengo una pareja tal no sé qué te están cagando básicamente te están cuernando pero es difícil para ellos decirlo pero a la vez se acostumbran un poco y lo tienen que hacer pero esto de las ETS también pasa mucho en monogamia donde claro luego hay una infidelidad o un desliz o llámese como se quiera y no se cuidaron y aquí hay una gran confusión hoy creo que si bien estamos repensando el amor y todo esto también hay un libertinaje a veces que no tiene nada que ver con la poligamia y es como una especie de pretender poder gozar sin límites o poder incluso generar un amor sin límites de puedo estar con todas y no le voy a decir nada a esta porque para qué si total yo hago lo que quiero y eso ya es un egoísta o un narcisista que no está teniendo en cuenta la afectividad de los demás esto es lo que hoy se llama la responsabilidad afectiva cero responsabilidad afectiva y no usar preservativo si sabes que eres una persona que está con otras personas eso te hace un irresponsable pero a otro level y esto pasa pasa un montón eso lo quería traer porque y de hecho las personas que he conocido así que se han agarrado como enfermedades incluso graves ¿no? tipo de un señor me acuerdo de hepatitis y todo la tipa enterándose que su marido con tres hijos no sé qué le metía los cuernos porque el tipo estaba a punto de morirse encima cuidando al tipo porque se estaba muriendo una hepatitis y enterándose de que la estaban cagando y es verdad que yo mayoritariamente de estos casos me enteré en las relaciones monogámicas y lo que decís es tal cual porque yo estoy extrañadísima de cómo la gente no usa preservativo o sea no quieren no quieren es como no dan por hecho que la mujer se tiene que responsabilizar de eso también ¿no? tipo ah no tomas pastillas o pero las pastillas no te evitan no exacto exacto o sea no te evitan me voy a agarrar tu un sida pero sí sí hay un fenómeno sí que los chicos están un poco ahí como que no quieren usar el preservativo porque les quita sensibilidad y la mar en coche hay una cosa por favor aprovecho este espacio hay marcas de condones aprovecha aprovecha hay tallas de preservativo desde más pequeño de lo que se entiende de talla normal a bastante más ancho de lo que se entiende como talla normal entonces sé que hay dos marcas como muy conocidas de condones pero hay muchísimos más iros a sex shops bueno voy a decir el nombre de una tienda una marca que se llama My Size que tiene no sé si son siete o ocho tallas diferentes My Size nos puede enviar sponsor queremos la excusa de que el condón me aprieta lo siento pero ya no cuela incluso hay condones también para vagina que te lo puedes poner como dentro de la vagina y que dejas un aro como en los labios de la vulva y como que también es como bueno pues lo llevamos nosotras pero la persona con pene puede penetrar dentro de un preservativo que llevamos de la vagina y no le está apretando nada o sea que hay maneras de hacerlo no hay excusa esta excusa ya está como muy maniva caduca caduca hay incluso preservativos que no son de látex también para la gente que es alérgica al látex o sea las posibilidades de barrer hay unos preservativos que esto de verdad que existe que te los puedes poner antes de la preerección esto me parecía muy gracioso preerección tú pones la ley de casa con el móvil las llaves del coche y el condón puesto esto no lo sabía que guau creo si no recuerdas más la ley que lo puedes llevar hasta ahí para los que quieren estar siempre preparados 60 minutos 60 minutos o 120 o sea como una hora o dos horas antes de que se lo puedes llevar ahí puesto oye pues nunca se sabe cuando te vas está bueno porque no tienes que cortar el momento ese momento incómodo que está todo a tope y tienes que decir espera que me pongo el preservativo hay algunos que lo hacen muy bien o sea lo hacen muy bien muy práctico puede ser hasta sexy a veces muy rápido es que no es tan difícil no es tan difícil no se me lleva tanto tiempo tendremos que dedicarle otro capítulo eso vamos a tener que ir cerrando lamentablemente se ha pasado rapidísimo y ha sido genial la verdad que me llevo mucho aprendizaje de aquí pero bueno no confundir quizá como diría como conclusión para mí esto del amor de un nuevo amor y con el amor libre es decir el amor libre que es lo que queremos yo creo esto de dejar ser al otro de no tomar al otro como posesión de no querer ser todo para el otro renunciar a esa ilusión no tiene que ver con el hecho de que haya un amor sin ningún tipo de límite no todo tipo de relación afectiva si uno es responsable y quiere cuidar al otro y no quiere hacer daño tendrá que tener algún tipo de límite es decir de esto de poder hablar o sea no sé si llamarlo límites pero al menos como sí no sé un contrato un contrato verbal donde estén de acuerdo los dos con esa modalidad de pareja que se quiere tener a mí el amor libre me parece más interesante el concepto un poco anarquista anarcofeminista de su momento que al final es un proyecto de emancipación colectiva mi libertad permite la tuya y no desde punto neoliberal hiperindividualista y del que como soy libre hago lo que me da la gana y me desresponsabilizo y en plan a lo Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como me interesa más como una libertad en la que vemos a la otra persona en la que cuidamos a la otra persona en que eso es recíproco en que no nos tratamos como objeto sino que es como una libertad en la que nos cuidamos nos vemos nos respetamos y un poco también tenemos en cuenta nuestros deseos nuestras necesidades la complejidad de encajarlo todo ojo cuidado que es difícil a mí me interesa mucho más eso o es mi mirada del amor libre que no esta idea individualista del salvese quien pueda porque al final ya sabemos hay quien encaja y son pocos muy diferentes y un goce así sin extremos bueno me encantó esto que nombrabas me encantó el tema del anarquismo y nada un poco eso de romper mis cadenas para intentando romper mis cadenas para defender como la libertad del otro también y con lo que me quedo yo es con el tema del diálogo me quedo con el tema del diálogo y de la comunicación de lo importante que es como dijiste desde el principio y nada voy a intentar practicar un poquito vamos a ponerlo en práctica a partir del mismo cada vez más a ver si aprendemos a amar gracias Sandra gracias Sandra ha sido un placer la verdad Sandra busquen su libro todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre y las redes en las redes también está el hablemos de poliamor ahí la seguimos y cuelga cosas muy interesantes bueno gracias una vez más abrazo adiós chao 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 chao